El orden, el orden es algo maravilloso que te puede acompañar, es algo mágico que cambia el estado de ánimo y empieza con las cosas más simples, desde que pones los pies en el suelo y empiezas a ordenar las cosas del buro, la cama, el baño, empiezas a ordenar lo que te vas a llevar para la escuela, el trabajo, para tus actividades del día a día. Con orden se encuentra el secreto de hacerlo todo, pero de hacerlo todo muy muy bien, así es que desde hoy empieza con mucho orden, con todo lo que haces, se siente uno bien, en el estado de ánimo cambia, cuando uno voltea, piensen ustedes aquel día que a lo mejor no tendieron la cama ni arreglaron la casa y dejaron todo en desorden, tal vez porque tuvieron un día ajetreado, tuvieron una reunión y una fiesta, el estado de ánimo cambia, pues el orden en tu vida puede hacer que tu estado de ánimo cambie, dicen que inclusive el orden divino te toca cuando tú estás ordenado en todo, así es que la invitación de hoy durante todo el día empieza a poner orden y desde luego también podrás poner orden en tus ideas, tus prioridades, lo que más te interesa, lo que más te conviene, porque cuando empieza el orden físico en todas tus cosas, en todo tu entorno, en todo lo que te rodea y en todo lo que tú rodeas, empieza a haber un orden mental y ese orden mental te permite transitar e ir a donde tú siempre has querido y ir donde tú siempre has soñado. Soy tu amigo Ricardo de Antuñano y este es el mensaje para hoy. Un abrazo, bendiciones. ¡Gracias!